¡Hola lectores! ¿Dónde estáis? Yo en un país indeterminado de Europa del Este, con la lectura de Klaus y Lucas de Ágota Kristoff. ¿Os gusta mi camiseta de hoy? Ya, tiempo sin ponérmela, ¿eh? Es la camiseta que me hicieron mis amigos para mi despedida soltero. Trota libre hacia el matrimonio. Es que son geniales. Bueno, por una vez en mi vida voy a ir al grano porque me gustaría que esta reseña quedara breve, pues es breve el libro del que os quiero hablar sin embargo, contiene tanto que acabo siendo una de mis mejores lecturas del año pasado. Estos últimos años he ido descubriendo la literatura de Lev Tolstoy la verdad es que hasta hace unos pocos años no había leído nada de este escrito ruso me atraía mucho más el universo literario de Stoyevsky, pero la verdad es que he ido de maravilla en maravilla, desde la felicidad con Yugal hasta Anna Karenina pasando por supuesto, por Guerra y Paz es que todos han acabado en mi top de lecturas de cada año en el que los he leído fue la insistencia de mi querida María del canal Cumbres Clásicas y especialmente por su reseña que os dejaré por aquí arriba porque es que la verdad es que esta reseña es totalmente innecesaria teniendo en cuenta que existe la de María tan completa y redonda como son todas sus reseñas pero sentía la necesidad de venir aquí y hablaros de lo que yo sentí y de mis impresiones al leer la muerte de Iván Illich de Lev Tolstoy y pues aquí estoy para hablaros de lo que me ha parecido esta pequeña y breve joya literaria de Lev Tolstoy que fue admirada por personalidades como Mahatma Gandhi o Vladimir Nabokov que no dudaron en afirmar que esta la muerte de Iván Illich es una de las cumbres imprescindibles de la literatura rusa así que bienvenidos al salón de Iván Illich bienvenidos a Trotalibros bueno a estas alturas Lev Tolstoy ya hace tiempo que me ha demostrado que no necesita cientos de páginas como esos tochos tan conocidos anacarenina guerra y paz para tejer una historia que me deje sin palabras ya lo consiguió por ejemplo con la felicidad conyugal son obras breves esta por ejemplo no alcanza las 150 páginas con letra grande ilustraciones de todo y no obstante es capaz de dibujar un personaje profundísimo cuya historia a ti como lector te deja completamente destrozado sientes cuando lees a Tolstoy que toca teclas de tu alma de tu interior que nadie había tocado que creías íntimas únicas tuyas no y qué maravilloso es cuando lees un libro y descubres que estos estas sensaciones son más universales de lo que te crees esta es una de las mejores sensaciones que me puede dar un libro todos sabréis aunque sea a grandes rasgos la vida de Lev Tolstoy no tuvo una vida interesantísima pero yo creo que en general su vida se puede dividir en tres bloques simplificándolo mucho el primer bloque es el de la juventud cuando va a la guerra tiene sus primeras crisis como empieza a destacar como escritor escribiendo tres obras autobiográficas biográficas. Luego está la fase central de su vida, en la que se dedicó completamente a escribir. En esta fase fue donde escribió y trabajó en las obras que lo hicieron famoso, que le abrieron las puertas del Olimpo literario, como pueden ser pues Anacadenina, Guerra y Paz, etcétera. Fue en esa fase en la que alcanzó una popularidad sin precedentes en Rusia. Pero luego Tolstoy le llegó la crisis de los 50. Y créanme, no ha habido una crisis de los 50 como la de Tolstoy. Ya había tenido algunas crisis espirituales de joven y que de hecho reflejó en el personaje de Levin en Anacadenina y en el personaje tanto de Pierre como de André en Guerra y Paz. Pero nunca había tenido una crisis como la que sufrió cuando cumplió 50 años, ¿no? Además la lectura de algunos filósofos, como pueden ser Thoreau en Walden, o con varias teorías teológicas, lo dejan sumido en el abismo de una gran crisis intelectual y espiritual. Y es con esta crisis que empieza la última etapa de la vida de Tolstoy dejó de escribir pues grandes tochos para dedicarse a escribir obras más más breves, incluso cuentos de hadas muy fáciles de leer pues decidió escribir para el pueblo también dejó todas sus posesiones para vivir como los campesinos, con lo justo y lo necesario escribió muchas obras religiosas. Es en esta última etapa de su vida en la que escribe obras como Resurrección El camino de Dios El reino de Dios está en vosotros o Hasdí Murad. En otras palabras, la parte de la producción literaria de Tolstoy que a mí, ateo incurable me llama menos la atención. Pero en este vídeo no me quiero centrar tanto en esta última etapa más filosófica teológica de Tolstoy sino en esa crisis, en esa crisis tan profunda y radical que lo afectó tantísimo y cambió completamente su vida esa crisis que Tolstoy retrató en dos obras. Una es teórica y se trata de confesión y en la otra aportó una cara novelizada de todas las reflexiones que lo sumieron en esa crisis y esa cara novelizada no es otra que la muerte de Iván Illich. Publicó la muerte de Iván Illich en el año 1886 cuando ya hacía cuatro años que había publicado su confesión. Y son realmente como dos caras de la misma moneda realmente nos está contando lo mismo pero aquí en la muerte de Iván Illich utiliza la ficción para acercarnos a estas reflexiones mientras que en confesión pues directamente como indica el título una confesión va directamente a las reflexiones, a las razones que le causaron tanto dolor y tanto desasosiego que casi lo llevaron al suicidio. Pero bueno, centrémonos en la muerte de Iván Illich. Tolstoy se inspiró en el caso real de un magistrado que conoció de forma indirecta que murió de cáncer y a partir de ese caso real fue construyendo el personaje de Iván Illich, el protagonista indiscutible de esta historia. Ya no sólo desde la primera página sino que desde el título se nos dice que Iván Illich ha muerto. Esto no es un spoiler, esto es así y desde la primera página de hecho arranca cuando acaba de morir. Iván Illich ha sido un magistrado, un juez que ha dedicado toda su vida a ir ascendiendo socialmente, a ir escalando opuestos en el gobierno del Imperio Ruso. Realmente ha enfocado toda su vida, toda su existencia, a ir ascendiendo, a conseguir más dinero, a conseguir más posiciones, más títulos, más poder. Por ejemplo, también se casó por conveniencia, porque le convenía en su ascenso casarse con la mujer con la que se casó. Y de hecho le sale bien, tiene la mansión de sus sueños, tiene una gran consideración y respetabilidad social. Pero en todo momento como lector notas que ha vivido una vida banal e hipócrita, desprovista de todo sentimiento verdadero. Y esto es seguramente lo que hace que nunca alcance la ansiada felicidad. Es como que se le resiste. Personaliza la felicidad, por ejemplo, en la mansión que va a hacerse, que va a comprar. Y cuando la tiene, sigue sintiendo ese vacío. Y cuando un día poniendo las cortinas siente un dolor extraño, la intuición de la muerte que se acerca lo lleva a reflexionar sobre su vida. Aquí empieza el declive de Iván Ilich. Ese declive que lleva irremediablemente a la muerte, que nos llega a todos en algún momento. Muchos escritores, además de Lef Tolstoy, han realizado el ejercicio que lleva a cabo él aquí en la muerte de Iván Ilich, de asumir la posición privilegiada de la muerte, que casi te da una perspectiva externa, panorámica, de toda tu existencia, de toda tu experiencia vital, de toda tu vida. Por ejemplo, y aunque son libros completamente diferentes, es exactamente el mismo esquema que sigue James Hilton en su aclamada Adiós, señor Chips. O si vamos a América Latina, encontramos su máximo representante en la amortajada de la chilena María Luisa Bombal. En todos estos libros nos encontramos con un protagonista que en el ocaso de sus días, ante la inminencia de la muerte, se pone a reflexionar y a repasar, a rememorar su propia vida en su futilidad, en su absurdidad, e incluso en su hastío. Y esto es lo que yo llamo la clarividencia de la muerte. Bueno, yo llamo, no sé. Tampoco creo que sea una cosa propia, ¿me entiendes? No me estoy aquí oponiendo las medallas de la clarividencia de muerte. No sé. Pero en fin, para mí esto es la clarividencia de la muerte. Y es la clarividencia de la muerte el gran regalo que me hizo la lectura de la muerte de Iván Illich. Es como que nos pasamos la vida obsesionándonos y preocupándonos por cosas que en realidad son tonterías, pero que hacemos grandes y temibles. Y sólo la muerte de un ser querido o una enfermedad propia que te hace temer por tu propia vida, esa gravedad de la muerte es la que te muestra lo pequeñas y lo absurdas que son todas estas cosas. No sé si me estoy explicando bien. Esto para mí es la clarividencia de la muerte. Y el otro día una persona que estuvo a las puertas de la muerte me dijo, cuando supe que viviría, me prometí vivir de una forma diferente. Vivir habiendo atrapado, retenido esta clarividencia que me ha dado la cercanía de la muerte. Y sin embargo, a medida que pasan los días, las semanas, los años, la vida te vuelve a absorber y te vuelves a preocupar por las tonterías de tu día a día. Porque siempre coges la perspectiva de lo que te rodea. Y cuando lo que te rodea es la muerte, qué pequeño, qué nimio es todo lo demás. Pues esto es precisamente lo que le ocurre a Iván Illich y esto es precisamente lo que te transmite la lectura de la muerte de Iván Illich. La enfermedad, la muerte, lo lleva a reflexionar sobre cómo ha vivido su vida. Porque es que si hay algo seguro, es que sólo se vive una vez. En la vida sólo tienes una oportunidad. Y se da cuenta en esta reflexión que nunca antes había hecho, que ha vivido absolutamente entregado a las convenciones sociales. Que ha dedicado toda su vida a encajar, a ascender, a conseguir más dinero, más posesiones. Cosas que se reducen a ceniza ante la muerte. Se da cuenta de que ha hecho todo esto para refugiarse del miedo. De ese miedo que tiene dentro y que ante la cercanía de la muerte ha perdido por primera vez en su vida. Estamos, pues, a pesar de su brevedad, ante una obra profundamente existencialista. Si en la felicidad conyugal Tolstoy se centraba en el amor, en las relaciones sentimentales, aquí lo hace sobre la vida. Cómo se puede desperdiciar la vida siguiendo lo que Louis Grasic Gibbon en Valle de Nubes, la segunda parte de la trilogía escocesa, llamaba nubes. Aquí Louis Grasic Gibbon cuenta cómo las personas se pasan la vida siguiendo nubes que parecen muy grandes, monumentales. En el caso de Vanielitz sería, pues, la ambición social, el dinero, la respetabilidad, encajar, tener buena reputación, buen nombre. Y luego las nubes se desvanecen. Y la persona que ha dedicado toda su vida a seguir esas nubes se da cuenta de que está solo y que ha ignorado la realidad, que es la tierra que lo sostiene, que es todo lo que le rodea. Ha pasado toda su vida mirando al cielo, siguiendo esas nubes que no eran nada. Pues la muerte de Iván Ilich también reflexiona sobre esto y sobre todo, pues, de la muerte. De hecho, nos habla de la vida desde el vacío del abismo de la muerte, que se acerca ineludible a Iván Ilich en contraste con la salud de todas las personas que le rodean. Lev Tolstoy también explora el trato al enfermo, al agónico, la depresión y la soledad del enfermo terminal. Cómo la vida sigue, ¿no? O sea, realmente su familia, que solo tiene para él sentimientos superficiales, apariencia de sentimientos, porque ellos siguen absolutamente entregados a esa carrera a la que Iván Ilich entregó toda su vida, hacen como si no pasara nada. Cada vez para Iván Ilich es más evidente que él es una molestia para ellos, porque los está reteniendo con su agonía, hace que no puedan seguir yendo a fiestas y viviendo su vida superficial. Él ya ha salido de este sueño y ve impotente como ellos siguen atrapados en la gran mentira. Y aquí también hay que destacar la gran crítica que lleva a cabo en este libro, Lev Tolstoy, a la superficial sociedad aristocrática rusa, que retrata como una gran mentira, como un circo inacabable, como un teatro realmente malo, como aquella broma infinita de Shakespeare. Y sobre todo egoísta. O sea, al estar a punto de morir, Iván Ilich ve por primera vez en su vida como de desprovistas de verdad están todas las convenciones sociales. Se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Al final, toda la agonía de Iván Ilich, toda la novela de la muerte de Iván Ilich, e incluso su confesión, se reduce a una cuestión. A una cuestión a la que Iván Ilich llega gracias a estar a punto de morir. Que es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Existe acaso una pregunta más existencialista que esta? Y la respuesta que nos ofrece Tolstoy es que el único sentido de la vida es amar. Y precisamente por esto dejó todos los círculos aristocráticos después de esta crisis y se dedicó a ayudar a los campesinos. Incluso sacrificó su ambición lideraria para empezar a escribir libros para amar al prójimo, a los más desfavorecidos. Nos encontramos en la muerte de Iván Ilich, así como en todas las novelas breves de Tolstoy, con un estilo sumamente depurado, conciso, pero a la vez de una gran intensidad. Incluso diría más que la felicidad conyugal. Y especialmente en su segunda parte. Yo veo la estructura de la muerte de Iván Ilich como una gran espiral que cada vez se va acelerando más. Es al principio de la novela donde encontramos más crítica social, donde los pensamientos todavía están bastante ordenados. Y desde su lecho de muerte, Iván Ilich va reflexionando sobre su vida. Pero un poco como hizo Janet Frame en Rostros en el Agua, el estilo se adapta al estado de ánimo de Iván Ilich. A medida que se acerca al agujero negro de la muerte, es como que la escritura se va acelerando. Se desborda completamente, se desordena, se vuelve más caótica. Aquí no llega al extremo Janet Frame de comerse comas, pero sí que notas que todo, todo se va acelerando a medida que Iván Ilich va cayendo en esta espiral. Esta edición de la muerte de Iván Ilich me gusta porque es de tapadura. Obviamente no sé ruso, pero se lee muy bien y tiene un tamaño de letra que a mí me gusta. Con lo que quizá no conecté tanto es con el estilo de ilustración. Y me frustraba mucho porque conectaba muchísimo con la historia, con la narración, con el Tolstoy y las ilustraciones. Es que a mí no sé. Estos son gustos. En fin, os recomiendo muchísimo la lectura de la muerte de Iván Ilich, una obra maestra más del maestro Tolstoy. Un libro que pese a no llegar a las 150 páginas, de una manera muy concisa, consigue ser sumamente trascendental. Te regala la clarividencia de la muerte. Y mientras lo lees y durante la resaca de esta lectura, porque creedme vais a tener resaca de esta lectura, te otorga esta visión de la vida de poner las cosas en su justa medida desde ese prisma privilegiado que te da la muerte. La muerte de Iván Ilich nació de una profunda crisis y al fin y al cabo de su grito podemos extraer su gran lección, que es no esperar hasta que llegue la muerte para ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestras vidas. No esperar hasta el día de nuestra muerte para deshacernos de toda frivolidad y determinar el rumbo con el que queremos vivir nuestra vida. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído la muerte de Iván Ilich, si habéis leído Tolstoy, qué os pareció. Dejadme todo en comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leid mucho.